Mi padre es Antonio Panta, el ingeniero limonotécnico de Hollywood, de la Warner Bros. y la Motion Picture. Muy, muy amigo de Ima Suma, la única peruana que tiene una estrella en Hollywood. Entonces, entre las fotos que te podría enseñar, infinidad de fotos, pues tiene muchas fotos, con Charles Gesto. Mi papá se fue a los 17 años como polizonte en un barco. Llega a Nueva York y empieza a trabajar en lo que mejor sabía hacer, que era lustrar zapatos. Una tarde se lo encuentra a John Wayne, John Wayne hace que le lustre los zapatos y le gustó como los dejó. Y se lo llevó para que sea su lustra botas oficial. Entonces, él terminaba una película de Cowboyt y de inmediato mi papá le limpiaba los zapatos. Entonces, estaban en eso y en una filmación se malogra el sistema eléctrico de las luces. Y empiezan a llamar al ingeniero de luces y el ingeniero de luces no aparecía por ningún lado. Y mi papá, como buen peruano, pues dice, bueno, yo lo puedo ayudar. Y se trepa y arregla el sistema eléctrico e incluso le dice al productor, ¿por qué no poner la luz así para que enfoque mejor? Y lo arregla mucho mejor de lo que ya estaba. Baja y le dice, ¿y usted ha estudiado ingeniería electrónica o algo? Le dijo, no, pero en mi país aprendemos a hacer de todo. Le dijo, bueno, le ofrezco, le propongo algo. Quédese con nosotros, empiece a trabajar con nosotros. Nosotros le vamos a dar los papeles y le vamos a pagar los estudios. Y de Talara, del barco, de Polizonte, como Polizonte, todo, terminó estudiando en la Universidad de Nueva York. Ingeniería Luminotécnica. Y fue uno de los mejores ingenieros luminotécnicos de Hollywood. Y la ciudad de Los Ángeles le hace un reconocimiento con toda su trayectoria, ¿no? Entre las películas más resaltantes que tiene mi padre son Doctor Chivago, Hello Dolly, ¿no? Y infinidad de películas, ¿no? Que participó en la parte de Ingeniería Luminotécnica. Gracias por ver el video.